Hicimos un recorrido antier, hicimos un recorrido llevándole las despensas a todos los compañeros damnificados, principalmente en el municipio de Los Cabos y en el municipio de Mulegé. Por esa razón, te digo con toda certeza que aquí nuestro gremio, nuestro gremio, dentro de los apoyos extraordinarios de hoja de contingencia, posible que haremos un número importante, estamos hablando alrededor de 4 mil compañeros que tienen un problema con su vivienda. Por eso, ojalá que la buena disposición que ha mostrado siempre el Issste se vea reflejado en nuestros apoyos para poder en determinado momento paliar con esa hojita la tragedia que sufrió realmente aquí los municipios de Baja California. ¿Cuántos damnificados hay? 4 mil damnificados tenemos registrados, un poquito más, 4 mil 113 damnificados y de acuerdo al clamor que hay por parte de ellos, sí, están solicitando que se les apoye de esa manera.